Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adió Ya lo pasado, pasado, no me interesa Dice a Jesús y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Y un aplauso para el amor que había hecho tanto Gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, muy bien enamorado Qué feliz estoy Ya todo el pasado, ya todo he olvidado Ya le dije adiós Ya lo olvidé José Joel y Erasmo Catarino Ya lo pasado